Dos hombres de 29 y 43 años de edad, identificados por las autoridades como alias Mateo y Anderson, fueron capturados por el delito de extorsión en el municipio de Puerto Berrío, en Antioquia, en el momento en que al parecer recibían el dinero producto de este hecho delictivo. Según la policía, estas personas venían intimidando a comerciantes y contratistas de la zona, mediante amenazas exigían dinero a cambio de no atentar con su integridad física y la de sus familias. La Policía Nacional dio captura a dos delincuentes, quienes eran apodados como alias Mateo y alias Anderson. Estos delincuentes exigían, extorsionaban a comerciantes, ciudadanos del municipio de Puerto Berrío. Precisamente, gracias a la denuncia y gracias a una de nuestras redes de apoyo, quien nos informa simultáneamente todo lo que venía sucediendo, logramos hacer y coordinar una entrega coordinada, simulando la entrega de un dinero. Es ahí, como en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional, logramos capturar a estos dos delincuentes en flagrancia. Según las autoridades, estas personas ya tenían antecedentes por otros delitos y hacían parte, al parecer, de un grupo ilegal que opera en esta zona del Magdalena Medio. Estas dos personas hacían parte del Clan del Golfo y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión y con el fin de que el juez control de garantías les defina su situación jurídica. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.